Este dictamen busca eliminar los vacíos jurídicos que actualmente propician escenarios en los que las personas tratantes logran evadir a la justicia porque las víctimas es el eslabón más olvidado en este problema de trata darles a las víctimas un trato con humanidad respeto por su dignidad sin prejuicios ni discriminación un asunto a focalizar muy claramente es la frontera sur y para el caso de traslado masivo de personas me parece que hay que utilizar los recursos tecnológicos satélites y otro tipo de instrumentos tecnológicos que permitirían detectar en el momento del cruce cuando se estén dando estos traslados forzosos e ilegales de los muchacho de las víctimas en las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas